Hola mis chicas aprudas, bellas y hermosas, yo soy Loreta y tú estás aquí en tu Loreta Showbix. Este tema que no es quizá para mucho muy importante, pero no deja de tener importancia ya que de esta forma prevenimos que nuestros cabellos se quiebren a la hora de desenredarlo. Para este tratamiento necesitarás dos cucharadas de cristal de sábila, el resto lo puedes guardar en el congelador. Esta es la forma más fácil para mí de extraer el cristal de sábila. Tú lo puedes hacer de la manera más cómoda y fácil para ti. También vamos a necesitar aceite de coco. Tres cucharaditas de aceite de coco. La vamos a poner en un cuenquito con agua tibia para derretirlo un poco. En un recipiente un poco más grande estaré agregando las dos cucharadas de cristal de sábila con el aceite de coco y luego lo licuaré un poco con este instrumento. Puedes usar también una licuadora. Luego estaré colándolo y para facilitar su aplicación lo voy a colocar en este pequeño envase. Muy fácil para aplicar todos los aceites que vamos a utilizar. Un cepillo de preferencia, un atomizador con agua y nuestro parré, shampoo, nuestro tratamiento y algunas pinzas para facilitar. Y así empezaremos. Como puedes ver ya tengo todas las otras secciones listas y te voy a mostrar aquí cómo lo hago. Lo primero es aplicó suficiente agua para que esos productos que ya tengo se activen y sea más fácil el desenredado del cabello. Trato de buscar en él todos los nudos que tenga posible en mi cabello para así de esta manera evitar que el cabello se quiebre cuando voy a desenredar con el cepillo. Como puedes ver así lo hago. Aplicando agua primero y después me aplico el tratamiento parré, shampoo. Que en esta vez este aceite de coco con cristal de sábila. También lo puedes hacer simplemente con aceite. Si no tienes cristales de sábila o sábila a la mano simplemente te puedes puedes hacer una mezcla de aceite de tu elección o utilizar simplemente aceite de coco, aceite de almendra o aceite de aguacate. Cualquier aceite que tengas cerca. Lo subo y empiezo desde las puntas medio hacia arriba. De esta manera el cabello se desenreda. ¡Wow! No te imaginas lo fácil que es y así prevenimos que a la hora de aplicarnos el shampoo nuestro cabello se rompa o se enrede mucho más. Por eso me encanta hacer este tratamiento previo al shampoo. Así me aseguro de que mi cabello se desenrede. Cuando estoy lista pues como puedes ver utilizo un gorro plástico y dejo este tratamiento por unos 30 minutos. Me aplico, me pongo un gorrito para capturar más calor en mi cabeza y así luego procedo como de costumbre. Lo mejor es desenredar el cabello antes de lavarlo. Pues de esta manera evitamos que se rompan. Como no nos peinamos diariamente el cabello, algunas veces duramos hasta tres días para lavarlo, pues ya sabemos que perdemos cabello diariamente. Por eso ese cabello se queda adentro y se va haciendo algunos, algunas veces nudos. Se van ennudando. ¿Qué pasa? Si no lavamos el cabello de esta manera con todos esos nudos y todas esas cosas dentro de la cabeza, pues lo más probable es que se enreden un poco más. Y si tenemos la mala suerte de ese día de probar un producto nuevo, un shampoo nuevo que no lo hayamos usado en otras ocasiones, pues eso se vuelve un lío. De esta manera, si te desenredas el cabello antes de aplicar el shampoo, te evitas este tipo de problema. Sabemos muy bien que no podemos desenredar el cabello seco, pues esto también lo va a romper. Ya tú sabes que eso no se va a mover. Es mejor que primero desenredes esos nudos, posibles nudos que pueden haber con las manos. Cuando ya vea que no tiene ningún tipo de nudo, pues entonces puedes utilizar un cepillo que sea muy bueno para eso, que no vaya a romper tu pelo. Pues te hace una duenza o lo puedes agarrar con un ganchito y procedes sucesivamente con las otras sesiones. Esta es una forma muy fácil y simple. Te simplifica, simplemente te vas a simplificar la vida. Si lo hace de esta manera. Así es que espero que te haya gustado este video, que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si ya estas suscrita, continúa aquí en tu Loreta Showbix. Y nada, hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.